Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esto fue lo que nos compartieron los famosos a través de sus redes sociales. Wendy González se unió a la tendencia selfie sin maquillaje. La guapa actriz demostró que al natural también es hermosa. Fabiola Campo Manes compartió esta foto de un increíble paisaje. La actriz confesó que ahí quiere vivir. María León se fue a la playa y además de disfrutar del sol y el mar, lució su bien formado cuerpo. A William Levy ya le gustó enloquecer a sus seguidoras con selfies en la cama. El cubano posó sensual y le deseó buen día a todos. Lely Estefan se fue de safari con su familia y aprovechó para tomar esta foto, disfrutando de su aventura en África. Montserrat Oliver presumió que sabe mantener el equilibrio en una tabla de surf. Además de mostrar habilidad, lució su bella figura. Gabriel Soto postó esta tierna imagen de sus dos hijas viéndose de frente. Para el actor, sus pequeñas lo son todo. Adriana Barraza compartió esta imagen al lado del actor James Franco. La actriz mexicana compartió algunas escenas con él en la cinta Will Horses. Informó Betsa de Gobert. Cuídete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias por ver este video. Gracias por ver el video. Gracias.